bueno pues aquí estamos madre e hijo este sí lo voy a subir un poquico que ha salido mi hijo que es más raro para salir ya como se tapa con lo guapo que es bueno aquí veis al fondo el cristo el gurú donde hemos estado sacando antes vídeo y esto es una gozada aquí es donde yo me paseo todas las tardes y y bueno respiras aire de pino que es mi mejor medicamento el oxigenarte con estos pinos mira allá tenemos el moncayo zaragoza es que estamos en un sitio tan estratégico pirineos pamplona estella montejurra los montes de la rioja están ahí detrás de estos pinos que estoy marcando ahora de logroño y mira 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 qué bonito esa nube blanca sobre ese monte el moncayo hoy no se ve normalmente si está el día despejado parece que lo tenemos tocando esos campos de abajo de funes que pusieron hace poco regadío antes era secano les va un cochecico por ahí y ahora han puesto unos tubos hoy que pelas y entonces hay regadío y ya plantan de todo de todas las verduras brócolis de todo porque hay empresas conserveras por aquí por los pueblos cercanos hay cuanto hablo mira mira qué bonito y los pinos que sanos y cuando subían mis padres por aquí pues subían pan para los conejitos porque hay madrigueras hay muchos conejitos por aquí así que todo eso tenemos un camino de una hora así que corto y cuelgo vesicos mira mira